Bienvenidos chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a explicar un poco de NFT Gaming y el modelo Play to Earn Este video es para la gente que no entiende nada de NFT No entiende nada del modelo Play to Earn Recién se está integrando a este mundo No entiende mucho también de tecnicismo Así que no se vayan a leer los tecnicismos en este video Voy a explicar varias cosas con tecnicismo erróneo Pero para que todo el mundo básicamente lo pueda entender Primero hay que explicar que son los NFTs y como obviamente potencian el mundo De el gaming y como han creado verdaderas economías digitales actualmente dentro de los videojuegos En términos técnicamente incorrectos Los NFT, lo que no fungible porque la palabra no les va a decir nada Son obras digitales, pueden ser de arte, pueden ser de música Pueden ser artículos digitales dentro de videojuegos Con un certificado de autenticidad que les entrega un rol único por así decirlo Como si tuvieran un root cada uno detrás de ellos Conectado en una cadena de bloques literalmente Que les entrega una autenticidad del 100% dentro de esa cadena Haciendo que si uno hace una obra digital Le agregue este certificado dentro de esta cadena de bloques Y efectivamente cualquier tipo de obra de arte Se pueda vender como una obra auténtica No replicable Esto revolucionó el mundo del arte Y lo está cambiando actualmente Dentro de lo que son los NFT Que la verdad recién está comenzando Y les vamos a dar algunos ejemplos De cómo ya están cambiando el mundo De lo que es el arte Hace poco Visa compró un CryptoPunk Que son bastante conocidos dentro del mundo del NFT Por 150.000 dólares Algunos dirán Wow, que locura por cuánto dinero compró esto Pero a futuro con el uso que le pueda entrar a este CryptoPunk Va a pasar a ser la imagen literalmente Dentro del mundo del NFT de Visa Quizás se va a valorizar mucho más Lo que es este NFT Y al lado izquierdo Tenemos algunos ejemplos Del creador de Sin City De Frank Miller Que hace poco hizo una colección De unas obras de artes Creadas por él y su equipo Con un certificado de autenticidad De él Y de Sin City La verdad las obras están bellísimas Yo alcancé a hacerme con uno Así que vamos a ver con qué pasa Con una de las primeras probablemente intervenciones De creador de cómics Hacia lo que es el mundo del NFT en arte Ahora vamos a dar algunos ejemplos De lo que es el NFT en el gaming En el gaming La gran ganancia que te entrega A diferencia del arte Que obviamente es el artista Que también lo respalda Es que te genera un personaje Un ítem O lo que sea único Dentro del juego En este caso por ejemplo Un Axie Que lo podríamos asimilar A lo que podría ser un Pokémon Dentro del mundo Pokémon Único Es decir No existe otro igual Tiene un código por detrás Que certifica Que él es Único como Pokémon Por así decirlo Y lo cual hace Que el mercado No sea Una burbuja Por así decirlo En el cual Se pueden replicar infinitamente Los assets No Aquí Cada asset Es creado con un costo Y tiene un certificado De autenticidad Lo cual potencia Increíblemente Lo que es el gaming Porque algunos Más conocedores De la industria Recordarán el caso De lo que fue El mercado negro Dentro de Diablo Como potencia Esto es muy similar A eso Pero con la tecnología NFT Que la incluye A lo que es Todo este mercado Dándole un respaldo Bastante más serio En el estado actual Y con los cambios Que se van a hacer Dentro de Axie Infinity La economía Va a tener bastantes Más aristas Que la de solo Vender Axie Actualmente Que es para Incluir a nuevos jugadores Y a largo paso Obviamente No es sustentable Al lado izquierdo Van a ver Lo que es el precio Del AXS El SLP Y el AXS Son las monedas Que se hacen Dentro de este juego El SLP Es la moneda Que uno genera Por jugar el juego Y el AXS Es el token De gobernanza Se puede Generar En el juego En ciertos casos Cuando uno entra A los mejores jugadores Del mundo Pero no vamos a explicar Ese caso Porque es muy específico Al lado derecho Van a ver un gráfico En como AXS Infinity En estos últimos dos años AXS Infinity Se lanzó en el 2018 Para que lo tengan en cuenta Ha superado A muchas empresas En su valorización Y ahora de hecho Va por EA Tiene 64 empleados AXS Infinity Es probable Que esté dentro De las empresas Que le pagan más A sus empleados En el mundo Con el crecimiento Que ha tenido Y con el modelo De lo que es Emprendimientos Dentro del mundo De cripto En el cual Generalmente Se les paga Con token De lo que es El mismo proyecto También A sus empleados Por ende Como ha subido El precio Los empleados Dentro de la empresa También Han subido La valorización Que se les entrega Obviamente Por su trabajo Y la empresa Ha crecido Muchísimo 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 Actualmente Es el juego Más sólido Yo diría Dentro del mundo NFT Y ha potenciado Y ha sido El que sin duda Ha cambiado La industria Hace poco Salió de hecho Una noticia Hay una noticia El 2019 Esto es una noticia Más nueva La que mencionaba yo Que recibió 52 mil dólares Para startup Nuevamente Y el 2019 Recibe 1.5 millones De dólares Para acelerar Lo que es Su crecimiento Está recibiendo Fondos Por todos lados De SkyMavis El potenciamiento Y ya Obviamente Los inversores Se dieron cuenta Del potencial Del PlayTrain Y de este nuevo modelo Varias empresas Anunciaron Empresas grandes Que van a venir Con juegos De este nuevo modelo Algunos se rumorean Que GTA V Va a tener NFT Gaming Y ya Hay varias empresas Como los ex agregadores De Biotech Que están anunciando Ilubium Y muchos juegos Que se vienen Obviamente Este modelo Completamente nuevo Ahora ¿Cómo se gana dinero Dentro de Axie Infinity? Ahí me faltó Un símbolo de pregunta Disculpen Bueno Lo primero es Vender Axie Directamente Ya lo vieron En la foto De lo que es el mercado Vender SLP directamente El SLP Como cualquier criptomoneda Tiene Obviamente Un valor En dólares Actualmente Está en 0.08 Tuvo un pic En 0.3 dólares El promedio Del SLP Generado Se los voy a mostrar Después Para que hagan un cálculo Más o menos De cuánto se genera Por lo bajo Y obviamente Un jugador Un poquito más alto Al mes Staking de AQS Vamos a explicar En breve Qué es lo que es El staking Y becas Dentro de Axie También lo vamos a explicar Un poquito más adelante En el video Lo primero La venta de Axies O breeding Hacer breeding O reproducir Axies No es tan fácil Como juntar dos Axies Y reproducirlos Tienen un costo En SLP Y AQS Actualmente Pide una AQS Que vale Aproximadamente 123 dólares Y 600 SLP Como mínimo Que es aproximadamente Unos 30 dólares Así que tiene Un costo mínimo De 150 160 dólares Hacer que se crucen Estos Axies Y se va aumentando Con cada cruza Bastante Por ende no es llegar Y decir Voy a vender Axies Voy a hacer breeding Aquí estoy mostrando El costo del piso Y el piso Generalmente Llega siempre Muy similar A lo que es El costo de reproducción Los Axies Que son más metas O más competitivos Que se usan En rangos más altos Y se sirven más En lo que es El juego En el PvP Para los que no conocen Este juego Este juego se enfoca En PvP Es un eSport De Axie Infinity Tienen obviamente Un valor más alto Y los que no tienen Este uso Y los que netamente Tratan de entrar A reproducir Sin tanto conocimiento Terminan generalmente No teniendo ganancias O incluso A veces Perdiendo dinero Porque estos Axies No son comprados Ya que no se usan Tanto en PvP Y tienen que tratar De venderlos A un precio inferior Para que la gente Los compre La venta de SLP En vaina Y aquí es donde Los Axies Más competitivos Y menos competitivos Tienen un valor Agregado Obviamente que siempre Está la habilidad De un jugador Es un juego De cartas A fin de cuentas Siempre está Ese agregado De saber jugar De saber predecir De saber hacer combos Pero Siempre está Obviamente El tener buenos Axies El promedio generado De un jugador El promedio Es de 2.500 Es de 2.500 Slp mensual Eso Por 0.08 Son aproximadamente 220 dólares mensuales El promedio generado Por sobre 2.000 copas Es de 6.000 Slp mensual Eso Aproximadamente Son 600 A 550 dólares Se puede generar más Porque eso Se limita A 20 Energía Yo en mi caso Solamente En mi caso Generó Un promedio De 18.000 Slp mensuales Pero Recalco Algunos van a decir Uy El Ablox genera mucho Que fácil Estoy dentro de los 2.000 Mejores jugadores del mundo Actualmente Y tengo 60 de energía Porque tengo Una granja de Axies Actualmente Para que lo tengan claro O sea Estoy en el top del ranking Actualmente De los mejores jugadores Del mundo De los Por lo menos 5.000 mejores jugadores Del mundo Manteniéndome ahí Así que genero La máxima cantidad De Slp Que se puede generar Por victoria Y además Tengo la mayor cantidad De energía Diaria Para poder generar Slp ¿Cómo se controla La inflación De esta moneda? Precisamente con eso Hay un límite De lo que uno Puede generar Al día No es infinito Lo que uno puede generar Al día Y eso es muy importante Porque si no Obviamente La moneda Se despreciaría ¿Cómo se va quemando Esta moneda? Bueno Ya mostramos el ejemplo Que te la pide Para poder reproducir Axies Dentro del futuro En el juego Se van a generar Otras formas De ir quemando Esta moneda Y es probable Que cuando se vayan Agregando estas formas El precio De ella suba Actualmente Como mencionamos Está en 0.08 Vi un peak De 0.3 Pero como fueron Entrando más jugadores El precio Bajó un poco Y actualmente Se está tratando O se ha comunicado Por parte del equipo Que están Juntando Slp Para dar una bienvenida A muchos jugadores nuevos Ya que a fin de año El juego va a ser Lanzado en Android Y en IOS Esto nos llega Al punto De que ya Superó la barrera De los 2 millones De jugadores Sin siquiera Estar en estas Dos plataformas Lo cual La verdad Es increíble Y es un récord Para cualquier empresa Staking Es el stake Ahora nos vamos A otro punto De cómo Generar dinero El staking Es como un depósito A plazo En cripto Pero En el caso De Axie Infinity Te genera Un reward diario Y se puede sacar En cualquier momento Actualmente La PR Está en 146% Yo la gente Que no entró A hacer staking Y que no tiene Hertos conocimientos De esto No se los recomiendo Para nada Porque suena Muy 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 llamativo Pero si no saben Cuando entrar Si no compraron Lo suficiente Más gente De aquí Cuando estaba barato La verdad Que es muy difícil Predecir Si van a tener ganancias Si no van a tener ganancias Recuerden que esto Son información No hay ningún caso Una sugerencia financiera Es simplemente Información Para que ustedes Tomen Sus propias Decisiones Bajo su propio Riego Después hay gente Que pierde dinero En cripto Y especialmente Son los De informados O la gente Nueva Que entra Sin tanta información Netamente De Literalmente De caliente Cuando ve Toda esta información Y ve Por así decirlo Piense que es muy muy fácil Generar plata Esto es uno de los que más dinero Actualmente está dando Dentro de AQS Ya que Staking salió este mes Y el tesoro De lo que es AQS Se venía generando Por Sky Mavis Ya hace bastante tiempo Y dentro del primer mes Fue liberada La mayor cantidad De recompensa De AQS Becas Es otro formato Para poder generar dinero Dentro del juego Ya que Sky Mavis Tiene una barrera de entrada Perdón Ya que AQS Infinity No Sky Mavis AQS Infinity Tiene una barrera de entrada Que es obviamente Tener tus tres Axis Para poder jugar No lo mencioné Anteriormente Para Costear esa barrera De entrada Entre el promedio De 700 A 1400 dólares Dependiendo del precio De los Axis Y no todo el mundo Obviamente Puede costearlo Y para la gente Que está teniendo granjas Y tienes muchos Axis Por ejemplo Como es el caso mío Que estoy apuntando a eso Empezar a generar becas Que es básicamente Prestar tus Axis Prestárselos a otra persona No cobrarles Una persona Que no tenga Axis Que no tenga el dinero Para comprarlos O que netamente No quiera comprarlos Y quiera mantenerse Solamente jugando gratis Puede generar SLP Y uno llega a un acuerdo Con esa persona Prestándoles los Axis Por un formato En donde uno netamente Le da acceso A poder jugar Pero no tomar Ninguna decisión Con tus assets Es como básicamente Prestarle a una persona Un auto Para que lo use De Uber Literalmente Y irse con algún tipo De acuerdo Con lo que son Las ganancias Usualmente Es 50-50 Hay jugadores competitivos Que tienen 70-30 En donde ellos Se quedan con el 70 Y el Scholar Con 30 En algunos casos Pero esos son De los mejores jugadores Del mundo Hay otros casos En donde se les entrega 40-60 Hay diferentes Scholars Y hay diferentes becas Y van netamente Por la persona Que las crea Nosotros la verdad Que la mayoría De los casos Usamos 50-50 En la comunidad Que estamos generando En Latinoamérica Otras empresas de juego Son Plantas vs. Un Dead Que es un juego Enfocado Y perdón En Muy muy inspirado En lo que es Plantas vs. Zombies Es similar Casi exactamente igual Y también Tiene el modelo NFT Ha tenido variaciones Los depths No son tan sólidos Yo diría como de Axie Infinity Pero Ha levantado De todas formas Y por lo menos Yo me lo encuentro jugando Tiene una barrera de entrada Bastante menor Que lo que de Axie Infinity Eso por lo menos Es bueno A diferencia de Axie Infinity Si No tiene la solidez Ya que no está conectado Con un exchange Directamente Como Axie Y no está potenciado Por la cantidad De startups Obviamente Que tiene Axie Y empresas que tiene detrás Y partners que tiene detrás Detrás de Axie Se encuentra Samsung Detrás de Axie Se encuentra Binance Que lo está potenciando Como partner No son para nada Empresas pequeñas Enversor Es otro MMORPG Que se viene para el 2022 En su fase beta Que va a ser Con también modelo NFT Muy parecido a Que podrían Encontrar a World of Warcraft Pero con unas gráficas Diferentes Y viene con este mismo modelo Pero con el formato Gratis NFT Pero gratis Donde los mejores jugadores Van a poder intercambiar Sus ítems En un mercado Por dinero Que va a poder ser Por tokens Que va a poder ser Trasado en dólares En un mercado Abierto Este modelo La verdad Que está Cambiando El mundo Literalmente Está cambiando El mundo Ha hecho cambios En economías Locales Como por ejemplo Venezuela Es uno de los países Con más jugadores De Axie Infinity En el mundo Generando un promedio Mínimo De 140 a 180 dólares Mensuales Supera en muchos países Lo que es el ingreso mínimo Dando obviamente La posibilidad A bastantes personas De generar Bastante más Que el sueldo mínimo Por una menor cantidad De horas invertidas Hace poco nos llegó Un comentario De una persona Que vi en Colombia Que es uno de los becados De un conocido mío De un amigo Y comentó Que ahora Estaba generando Más dinero De lo que Él había podido Generar En todos los trabajos Que había tenido En la vida Y estaba Mucho menos Estresado No había tenido Que tener Trabajar 12 horas Al día Y la verdad Que a mí Personalmente Lo encontré Increíble Y como que Me emocionó un poco Porque siento Que puedes participar En algo así Y cuando uno También está Obviamente Hay beneficio propio Pero también Le está pudiendo Beneficiar a otras personas Y por algo Tan simple Y tan entretenido Como poder Jugar y participar En estas economías Locales Puedo obviamente Potenciar países Que buscan esto Vietnam Ha sido uno De los países Más potenciados Actualmente Y va para Para arriba Increíblemente No sé si gracias A esto Pero obviamente Sí También ha sido Una Un factor El SLP Se puede pagar Se puede usar Tanto en Vietnam Y en Filipinas Para poder pagar servicios Como hoteles Como restaurantes Como taxis Como diferentes Servicios locales Para poder ir de turistas Imagínense Que pueden jugar Actionfinity Guardar SLP Y irse de vacaciones A Vietnam O a Filipinas Con lo que es Este SLP Increíble Los cambios Que están trayendo Economías locales Y como revolucionar el mundo Esto recién está Empezando Vamos a dejar Algunas opiniones finales Después de dar Los otros usos Por ejemplo Se puede usar Para arte Como lo habíamos mostrado Anteriormente Para finanzas Como ya lo muestran En el caso De lo que son Obviamente Criptomonedas Que también se va a poder usar Para otros casos Como contratos digitales Depósitos a plazo No lo sé Coleccionables de arte Como lo veníamos En el caso De la figura De Sin City Música Obviamente Lo más revolucionario En lo que son Los derechos de autor Sin duda Asset del mundo real Logística Había casos De dominios Que se están vendiendo Con NFT Se está mencionando También Algunos casos De sistemas de votación Que podrían venir Con NFT Es un mundo De posibilidades Que podría traer Cambio a este sistema De verificación digital Por así decirlo En términos técnicamente Incorrectos Pero para que la gente Lo entienda Como opiniones finales Chicos Esto recién está comenzando Recién 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 Está empezando Ya vieron el potenciamiento Que está Trayendo para el arte El mercado gigante Que ha abierto Para los artistas Para poder vender Lo que es Sus productos Su arte Directamente A compradores Y de ahí Terceros como Visa Como galerías de arte A futuro Quizás Tengan que comprarlas Para ir Recién Poder Poner sus obras Pero dándole prioridad A lo que es La creación Y al mercado Del artista El modelo De los NFT Ha cambiado mucho Y va a seguir Cambiando mucho El modelo Play to earn Y NFT Está hiper potenciando Lo que es el gaming Sky Mavis Hace dos días Recibió 152 millones De dólares Para seguir potenciando A lo que es la empresa Vieron como están Las tablas de crecimiento Gigantesco Muchísimo Cómo ha ido superando A empresas Está dando que hablar Pero por todos lados Y por lo mismo Los inversores También están interesados En invertir En este modelo Y el eSport Que ha hecho Con lo que es el NFT Gaming Porque recordemos Que a fin de cuentas Axie Infinity Está haciendo un juego De eSport Y se está Enfocando a futuro En eso Además de todo Lo que está Construyendo Ha sido potenciado De forma increíble Recién está En una fase Alpha Diría yo Está repartiendo Más de 672 mil dólares En estos seis meses En una cadena De eventos Que también incluye Latinoamérica De forma fuerte Y hay diferentes Lados del mundo Que generalmente No están incluidos Dentro de las regiones De eSport Con un price pool Muy llamativo De hecho Bastante Grande Para una fase Recién Alpha Y por el otro lado El cambio Que está trayendo Economías locales Y a países Como por ejemplo Países latinoamericanos Sin dudas Como por ejemplo Venezuela Como por ejemplo Colombia Hace poco nos llegó Un comentario De un becado Como mencionamos Que estaba recibiendo Más de lo que era Sueldo mínimo Actualmente en Colombia Y por bastante más Eran 142 dólares Lo mínimo Que se puede generar Pero está en un rating Un poquito más alto Así que está Generando un poco más Y está extremadamente feliz Porque había podido ayudar A su familia Con más de lo que Lo había podido hacer En la mayoría De los trabajos Que había tenido Y por una menor cantidad De tiempo Y estrés Antes eran trabajados 12 horas al día Y no podía A ver nada A su familia Y ahora está Jugando a X-Infinity En la casa Pudiendo compartir Con ellos Y apoyando Igual a su familia Lo cual a mí Personalmente Me emocionó un poco Y lo encontré Increíble Espero a estos chicos Los haya ayudado Para entender un poco más El mundo del NFT Y el mundo del NFT Game Les recuerdo Comunidades de seguridad Si recién se creen Incluir a esto Nunca en su clave secreta Nunca en su llave Escríbanla Y no la guarden digitalmente Paulo Xfera Nos vemos